Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 27 de septiembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Vicente de Paul. Vicente significa vencedor, victorioso. Nació en un pueblo de Francia en el año 1580 en el seno de una modesta familia. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres. A los 20 años de edad, en el año 1600 fue ordenado sacerdote. Dios lo purificó con varios sufrimientos muy fuertes. Lo primero fue el cautiverio. Viajando por el mar, lo atraparon unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo varios años continuos sufriendo. Logró huir del cautiverio y llegó a Francia. Y más adelante tuvo una terrible tentación contra la fe que aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma la noche oscura. Hace voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar misiones por esos pueblos y veredas donde no conocían el evangelio y el éxito fue triunfal. De ahí le vino la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos, congregación de la misión, que se dedican a instruir y ayudar a las gentes más necesitadas. En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. El 27 de septiembre del año 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que por intercesión de San Vicente de Paul ayudemos a los olvidados de la sociedad, los pobres y desamparados. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos